Tenemos también otra historia de crisis con más o más suelta. Mira, antes de que tú continúes, yo quiero decir algo respecto a el tema del alza del oro, porque nosotros nos enfocamos solamente en el alza del petróleo, que ciertamente, vuelvo y digo, en base a lo que decía Elio y estas declaraciones, que yo quisiera, ¿verdad?, creer y asumo que así es, que alguna estrategia, algún plan de contingencia habrá para dar este tipo de declaraciones. Sin embargo, la República Dominicana tiene también recursos suficientes para poder apalear en términos económicos este tipo de situaciones como es el oro. A propósito del incremento también que ha reflejado de manera abrupta el precio de la onza del oro. Sin embargo, la mayor extracción, los beneficios que se producen de una extracción que para mí, independientemente de lo que se reporte, de lo que se diga, es totalmente desconocida para el pueblo dominicano. Me refiero a la mina Barit Gold, a la empresa Barit Gold, la extracción de oro, de nuestro oro, independientemente de que en su momento el presidente Medina, ante un reclamo de la ciudadanía, pues, renegoció y trató de que fuese menos leonino para la República Dominicana, ese contrato, insisto, que todavía sigue siendo injusto. Porque si bien es cierto, eso representa ciertos beneficios a la República Dominicana, no se ve o no se reflejan los beneficios que realmente esa mina, la extracción del oro de esas minas, deberían entonces proveer en términos de beneficios económicos a la República Dominicana. Y en un momento de situaciones como esta, yo entiendo que debería ser revisable de nuevo, porque son cosas que deben preverse. Las circunstancias cambian y como cambian las circunstancias, pues, hay situaciones que afectan de una u otra manera a los países. Y en este caso nosotros, que somos una isla, que dependemos del transporte para que aquí pueda venir el combustible que se necesita, el crudo que se necesita para la producción de manera general, también está el hecho de que muchas de las grandes economías de los inversionistas internacionales se están transfiriendo y están convirtiendo sus reservas en oro, y nosotros tenemos en demasía. Sin embargo, no vemos los beneficios que deberíamos recibir de esa extracción. No, aquí cuando tú buscas la exportación, la gran mayoría de oro, lo meten ahí en un camión, lo meten en un avión y se van. Sin ningún tipo de... Bueno, habrá control. Es más, te voy a ser sincero, aquí las grandes minas son los que nos dejan hoyos. Exactamente. No quiero seguir en el tema minero, porque esa es la realidad. Cuando tú buscas la historia en nuestro país, las grandes minas, ¿qué es lo que dejan hoyos? Y ojo, la minería no es mala, bien llevada, tomando en cuenta la prevención del lugar para restaurar y disminuir los daños y el impacto ambiental que provocan la explotación de los minerales. ¿Quién está controlando los daños medioambientales que está haciendo Barrigol ahí? Vete, Nadia, métete por ahí. Pero es lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo. Es más, voy más lejos, hay una presa cerca de Barrigol. Pero es que en el único país del mundo donde yo veo que las empresas extranjeras tienen la mayoría de acciones, aunque vuelvo y digo, se renegoció y se revisó ese contrato, pero aún así, para los beneficios, el tamaño y la magnitud y a lo largo del tiempo, en términos de ganancias que la extracción de oro de esa mina le va a representar a esa empresa, es extraordinario. O sea, lo que recibe el país es ínfimo con los beneficios de nuestro oro. Se hablaba que de cada 100 dólares, tres, no ganamos nosotros. ¿Está correcto el dato? ¿Ya se quedó ahí? ¿Dónde está? ¿Cuál es el beneficio que se ha pasado? Es más, aquí hay que hacer un movimiento, Helio, para que una vez más... Nadia, ¿qué más sacan aparte del oro? De todo ahí. Porque no te hablan de plata, de cobre, de hierro, no te hablan nada de eso. Oro, y lo demás. ¿Por qué tú no me pagas por la plata que tú sacaste de ahí? ¿Y por qué no pagas por el oro que tú estás sacando? Nuestras riquezas, nuestros recursos naturales. Por eso yo no quiero hablar de eso. No, pero sí hay que hablar, y me voy más lejos aún. Hay que empezar, y diario, y hacerle un llamado a la ciudadanía, que de nuevo hay que solicitar a las autoridades, al Estado, al actual, al que venga, al que siga, que de nuevo esos contratos deben revisarse, y que en lo adelante, los contratos para minería en la República Dominicana, tienen que ser, si bien ciertos, beneficiosos para esas empresas inversionistas, no menos beneficiosos para la República Dominicana, de por Dios. Porque hablamos de endeudamiento, de la deuda externa, de que independientemente del crecimiento que tenemos, no mentira que hay un déficit, y tenemos recursos por donde, vamos a reorientar las políticas económicas, para que cuando pasen situaciones de tensión, que afecten y amenacen con la economía de la República Dominicana, existan los recursos para poder hacer frente y apalear, de alguna manera, el tipo de situación en cuanto a la tensión geopolítica que existe actualmente en el país, pero no dejar que todo el que venga se lleve todo lo que es nuestro, que nos pertenece, y por donde tenemos los recursos y la forma para poder implementar estrategias políticas públicas, conseguir recursos para destinar a diferentes áreas del país, que necesitan fortalecer otras y que se lo lleven y que aquí sigamos igual, pero por Dios.